Música Si supieras que penas me dejó tu partida Si supieras que penas me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche sonido, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Si supieras que penas me dejó tu partida Si supieras que penas me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche sonido, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Añoro el recuerdo y los deseos tuyos